Como cada año, la Tercera Región Militar de Mazatlán abrió sus puertas a todo el público con el tradicional paseo dominical en el que cientos de familias tuvieron la oportunidad de convivir con personal del ejército y de conocer las instalaciones en las que se encuentran. Durante el recorrido que estuvo amenizado por la banda de música de la Tercera Región Militar, se pudieron observar diversos stands en los que se expusieron armamento, vestimenta y artesanías. También se hicieron demostraciones de primeros auxilios y se exhibieron vehículos oficiales en los que principalmente los niños se subieron para tomarse la foto del recuerdo. En caso de que tú requieras oxígeno, ahí está el tanque de oxígeno, solamente en caso de que requieras. Cuando no requieres, no se puede administrar ningún tipo de medicamento. Los asistentes dijeron sentirse satisfechos con la realización de este evento, que fue de su total agrado, y se declararon listos para asistir el siguiente año. Sin duda, chicos y grandes disfrutaron del divertido ambiente familiar que se vivió en este paseo dominical. Con imágenes y edición de Gustavo García, reportó para las Noticias TVP, Kenia Fernández.